Más de 5.600 uniformados de Venezuela participan desde hoy en ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana. Homicidio doloso, extorsión, feminicidio, desapariciones y violación. Delitos de alto impacto que se multiplican todos los días. Reflejo del fracaso de la estrategia país frente al crimen organizado. Es una realidad que se lamenta dentro y fuera de México. Desde hace tiempo la Argentina está sumergida en una profunda crisis económica. Con una inflación intraanual cercana al 150%, un poder adquisitivo cada vez más bajo y una pobreza que crece a pasos agigantados. Los estadounidenses respondieron a un ataque con fuego de los rebeldes en el Mar Rojo y hundieron tres barcas de los atacantes. Lo que marca a las primeras víctimas del movimiento yemení. Amados hermanos, estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías. Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan totalmente irreprochables hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque Aquel que los llama es fiel. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.